El Departamento de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Malagüez llevó a cabo una orientación dirigida a educar a los estudiantes sobre su programa graduado. Esta actividad que tenemos nosotros aquí la estamos realizando para fomentar la cultura de investigación en nuestro Departamento de Ingeniería Química, hablarles sobre el programa nuestro graduado. Nosotros tenemos un programa bien talentoso de personas bien talentosas y creo que los estudiantes subgraduados no están familiarizados per se de la actividad de investigación que tenemos nosotros en el Departamento. Así que esto es una oportunidad para que conozcan lo que estamos haciendo, que conozcan a los profesores, que conozcan el programa graduado y sientan que esto es parte integral de la vida universitaria. Tanto catedráticos del recinto como estudiantes que se encuentran en el programa graduado orientaron a los alumnos de bachillerato sobre todos los ofrecimientos y oportunidades que les brinda el Departamento. ¿Cómo tú puedes decir que esta experiencia te ha enriquecido? Mira, es bien diversas las oportunidades que he tenido. Aquí básicamente tengo la oportunidad de hacer redacción de artículos, que es bien importante y es muchas de las cosas en las que uno puede mostrar los conocimientos que adquiere. Tengo la oportunidad de viajar al exterior y de mostrar las cosas que se hacen aquí en la investigación que hago. Muchas de las investigaciones las puedo presentar en conferencias que son en el exterior, o sea que estamos mostrando lo que se hace en el recinto, en el departamento. En adición también, ¿verdad? Pues estoy auspiciada, ¿verdad? Mis estudios están auspiciados por Lili, que es una farmacéutica aquí en Puerto Rico y pues también tengo la oportunidad de tener ese link entre lo que es la industria y lo que es escuela graduada aquí. De la misma manera, se les aconsejó a los alumnos sobre los beneficios de continuar escuela graduada antes de ingresar al mundo profesional. Principalmente si eres estudiante subgraduado, en algún momento dado te das cuenta de que tienes que tomar una decisión de o continuar en la industria o seguir en la academia. Yo creo que es una decisión que todo el mundo toma y es bien personal. Si la persona decide o tiene esa inquietud de continuar en la academia, primero de no frustrarse por pensar que va a ser difícil o complicado, se puede. Se puede, nosotros como profesores, es vivo ejemplo de que si queremos podemos. Pero a la misma vez ver el desarrollo como profesional dentro de la escuela graduada como una oportunidad para encontrar mejores oportunidades en la industria. O sea que independientemente de estudiar, hacer el doctorado o la maestría no implica que uno va a terminar siendo profesor, inclusive la minoría termina siendo profesor. Pero te permite a ti encontrar, ser más competitivo y encontrar posiciones de mayor alcance en la industria. Los estudiantes que actualmente cursan los programas de maestría y doctorado describieron la experiencia como muy enriquecedora e invitaron a sus compañeros a aprovechar las oportunidades que ofrece el recinto. Yo le recomiendo a todos que si usted se siente motivado y le interesa innovar y crear nuevas tecnologías para ayudar a las personas y usted siente esa necesidad de que necesita aportar un poco más de la parte científica, esto es lo que usted necesita. Es hacer la escuela graduada y participar de lo que es la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, informó Itza Valentín.